En el canto de la alondra, agudo en su alegre vuelo, otro son se me revela a través de sus gorjeos. En el canto de la alondra por la campiña batiendo las alas de la mañana, otro son me da el acento de cómo ha de ser mi vida, de cómo valer mi tiempo. En el canto de la alondra donde el día es el comienzo de un nuevo gozo incesante, nada como oír sus quiebros de amor exclusivamente, sin más ansias ni deseos que bocear sin recato todo lo que lleva dentro. Suscríbete a esta página, verás cosas interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!